¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy un poco de la voz que tengo ahí como... Estoy un poquito, sabéis, ¿no? Es un poquito mal, ¿no? Bueno, a ver, este vídeo, voy a intentar ser sincero, antes de nada, voy a deciros que hay un nuevo evento, ¿vale? Que podéis jugar, que es gratuito, que podéis jugar con el... Bueno, es de los Cybermans, podéis jugarlo con Dragon Ball Xenoverse 2 Little, o sea, la versión gratis y todos los que tenéis el juego final, ¿vale? Podéis ganar llaves de personalización, mascotas, diseños y poco más. Hoy el vídeo que os voy a enseñar es un vídeo para que no temáis, ¿vale? Para que no temáis. Pero es un vídeo un poquito complicado, ¿vale? Llevo días sin subir Dragon Ball Xenoverse 2, como ya sabéis. Estamos a la espera del nuevo DLC, que ya sabéis que ha salido un nuevo DLC, pero he de ser sincero con todos vosotros. He de ser muy sincero con todos vosotros y Dragon Ball Xenoverse 2 ha cambiado. ¿Qué ha cambiado en Dragon Ball Xenoverse 2? O sea, es decir, no he cambiado yo, pero sí que ha cambiado el juego. Es decir, ¿vale? Es decir, me explico. El chicle ya no se puede estirar más. Hemos hecho de todo. Hemos subido los mejores mods de Dragon Ball Xenoverse. Hemos hecho de todo. Hemos hecho historia, ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2. Pero sí que es verdad que hasta que no salga el nuevo DLC, estamos haciendo una serie de misiones secundarias que podéis seguir. Estamos haciendo ciertas cosas, pero hasta que no salga el nuevo DLC, Dragon Ball Xenoverse 2 es un videojuego el más jugado, el más completo. Pero es un videojuego que ya no se ha actualizado como debería, ¿no? Bueno, el caso de Dragon Ball Z Kakarot, pues lo han actualizado, como bien tenéis aquí, ¿vale? Tengo un montón de juegos que estamos jugando, como el One Piece y demás. Ahora os hablaré de las siguientes metas en el canal. Pero como ya sabéis, pues por ejemplo el Kakarot se ha actualizado para PS5. Es decir, podemos subir historia, podemos jugar, podemos disfrutar de ciertas cosas, pero Dragon Ball Xenoverse 2 no. Lo único que han lanzado son DLCs y lo único que queda por hacer aquí es la guía de misiones secundarias para que tengáis todas las misiones secundarias. Podáis entrar y ver cómo se consiguen determinados objetos. Algunos eventos de los cuales tengo yo todos los objetos hasta que no salga el nuevo DLC. Y algunos personajes de personalización, ¿vale? Y algún mod que me pueda gustar y pueda traer al canal. Pero como contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 lo hemos dado todo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que voy a dejar de subir Dragon Ball Xenoverse 2? No, Dragon Ball Xenoverse 2 siempre va a estar presente en el canal. Pero hay que tener en cuenta que hay mucha gente que ha dejado de jugar al juego. Y ha habido mucha gente que, pues bueno, pues lógicamente las modas cambian. Es el mejor juego de Dragon Ball para mí. Pero hasta que no saquen una versión nueva o el nuevo DLC, pues la gente empieza a dejar de jugar. De todos modos, en el servidor, ¿vale? Esto es importante. De todos modos, en el servidor sigue habiendo gente que juega online. ¿Vale? Aquí vemos una persona. Es decir, sigue habiendo gente que juega online. ¿Vale? Tarda en cargar un poquito lo que vienen siendo las personas. Pero ya no hay tanta densidad como antes. ¿Vale? Ya no hay tanta densidad como antes. Es normal, gente. La gente se ha pasado este juego 800 veces. Aún así, siguen habiendo jugadores. Como estáis viendo. ¿Vale? Pero ya empiezan a bajar. Es lógico. Debe de salir un nuevo juego este año o anunciarse. Si no, el Dragon Ball Xenoverse 2 va a abocar a una muerte segura, ¿no? ¿Por qué hago este vídeo? Porque a mí me gusta subir Dragon Ball Xenoverse 2. Y de hecho volveré a subir algún mod. Volveré a subir alguna cosa. Pero es un contenido que ya tenemos que empezar a subir otras cositas. Y ya sabéis que ahora le voy a dar bastante. Estoy con la obra del piso. Pero cuando termine le voy a dar bastante a lo que es el Dragon Ball Legends. ¿Vale? Ese videojuego que ya habéis tenido mucho en el canal. Que juego desde que salió el videojuego. Y es un videojuego de Dragon Ball que tiene los gráficos parecidos al Dragon Ball Xenoverse. Es gratuito. Es para tablet y Android. Y creo que es un muy buen juego de Dragon Ball. Y que yo creo que vamos a disfrutar muchísimo en el canal. Como digo, no dejaré de subir Xenoverse 2. Subiré la historia del Kakarot en PS5. Porque la quiero tener aquí, tanto aquí como en el canal secundario. La historia del Kakarot en PS5 es espectacular. Y quiero tenerla. La verdad, quiero tenerla. Y que vosotros la disfrutéis. Y aquí en el canal, pues ¿qué estamos subiendo? Hemos subido un video de Forspoken. Que quiero que vayáis a verlo. Por favor, le deis al botón de like el video que subimos ayer. Es espectacular. Tenemos el canal secundario en el cual estamos subiendo God of War. La serie. Podéis seguirme. Tenéis el canal secundario en la descripción. ¿Vale? God of War. Que es una pasada y mucho más habéis dicho que lo juegue. Este canal se va a quedar como canal de Dragon Ball. Anime, One Piece, Naruto. Dragon Ball Legends. Dragon Ball Xenoverse. Dragon Ball Fighter. Dragon Ball Kakarot. Juegos retro de Dragon Ball. Pero el canal secundario va a ser un canal de videojuegos en general. Aquí en el canal estamos jugando la serie de One Piece. Que espero que os guste y que la apoyéis. Que le deis al botón de like y os suscribáis. Porque la serie de One Piece es bastante buena. Es el primer videojuego de One Piece que voy a completar al completo en el canal en toda mi carrera. Con lo cual es una serie que vamos a disfrutar. Vamos a ver y vais a poder ayudarme. El FIFA nada. ¿Vale? Y también vais a tener un video de Monster Hunter Rise. ¿Vale? Gracias a mis queridos amigos de Playon por los videojuegos que me dan. Y como me brindan oportunidades. Pues para poder enseñaros diferentes tipos de juegos. Como por ejemplo el Forspoken. Que es un juego bastante bueno. Que es un juego que a mi me ha gustado bastante. Y es un juego que a pesar de que la gente lo ha criticado bastante. A mi el Forspoken me gusta. Y probablemente pues bueno pues hagamos una serie en el canal. ¿Vale? Probablemente hagamos una serie en el canal. ¿Qué quiero decir con esto? Chicos. Que aunque Dragon Ball Xenoverse 2 ha sido el juego con más jugadores. Como todos los juegos. Como el Kakarot. Como el Fighter. Como todo. Esto si no se actualiza. Empieza a bajar. Empiezan a bajar los jugadores. ¿No? Es un juego que lleva desde 2016. Lleva. A ver. 2016 y 6. 2022. Lleva 7 años este juego. 7 años. Yo creo que. Va siendo hora de anunciar un nuevo videojuego Dragon Ball. Dicen que en 2023. Anunciarán el Xenoverse 3. Que saldrá para 2024. No se sabe si eso será verdad o no. Esperemos que sí que lo sea. Esperemos que podamos disfrutar de un videojuego como toca. En condiciones. De Dragon Ball. Y yo siempre estaré aquí. Para vosotros. Siempre estaré subiendo Xenoverse. Subiendo algún mod. Subiendo alguna cosa. Pero sí que es verdad. Que el contenido. Empieza a bajar. Y es normal. Es algo. Normal. Porque este juego ya. Lo ha jugado todo el mundo. Y ya no es lo que era. Para los nuevos jugadores. Mis videos. Os van a ir muy bien. De hecho. Voy a hacer una serie. De todas las misiones secundarias. Para que veáis. Todas las que hay. Para que veáis. Cómo se juega. Para que veáis. Cómo se consiguen algunos objetos. Para que veáis. Cuáles son las que forman parte del DLC. Si no. Os voy a enseñar ciertos videos. También que quedan de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero como ya digo. Dragon Ball Xenoverse 2. Gente. Ha cambiado. Y. Es cierto. Es verdad. ¿Vale? Lo que hay que hacer es trabajar. Para enseñaros. Buen contenido. Como por ejemplo. Dragon Ball Legends. Dragon Ball Dokkan. La serie del Kakao para PS5. Que veremos a ver. Si los gráficos realmente son brutales. Yo lo he probado. Y son espectaculares. One Piece. Juegos de Naruto. Que vamos a subir. Más juegos de One Piece. Que vamos a subir. Un montón de contenido. Y os espero a todos en el canal. No quiero que os quedéis. Con que voy a dejar de subir Xenoverse 2. Pero sí que es verdad. Que este mensaje. Lo tenía. Que subir al canal. Xenoverse 2 ha cambiado. Es normal. Es normal que haya cambiado. Esperaremos el DLC 16. Con muchas ganas. A ver qué es lo que nos traen. Y esperaremos un nuevo anuncio. Para Xenoverse también. Porque vamos a dar aquí. Todas las noticias. Pero estaréis de acuerdo conmigo. En que. Dragon Ball Xenoverse 2 ya. No es lo que era. Ha cambiado. Y es normal. Chicos. Espero que disfrutéis del canal. Espero que os activéis la campanita. Que os suscribáis. Y le deis al botón de like. Que apoyéis más que nunca. Los vídeos. Aunque no los veáis. Apoyáis. Y eso agrada. Y también. Bueno. Se va a venir en el canal secundario. Toda la serie. Toda la serie de Hogwarts Legacy. En ese videojuego de Harry Potter. Tan espectacular. Nosotros seguiremos aquí. Dando caña. Jugando también. Por ejemplo. El Super Dragon Ball Heroes. Haciendo directos. Jugando al The Breakers. Y. En el canal secundario. God of War. Y un montón de videojuegos. Espero que lo deis al botón de like. Que os suscribáis. Que activéis la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Hasta la próxima. Chao.